La pérdida de un chico de 18 años, Pringles de apellido, iba en una moto chica alrededor de las 5 de la mañana y bueno, por cuestiones aparentemente de no visibilidad, impactó contra un aparato de estos de los containers. Un boiquete. Un boiquete, exactamente. Y lamentablemente, bueno, resultó con traumatismo múltiple de cráneo y estallido de vaso, o sea, la verdad que... Fue lamentable, no se pudo hacer absolutamente nada en la guardia y falleció. ¿Dentro de lo que corresponde que llevaba casco, doctor? Es un dato que no tengo, porque la verdad que cuando me entero del problema y ya en la guardia me comentan que había fallecido el chico, realmente me perdí el dato del casco que creo que es importante. De alguna manera no le corresponde a usted, pero bueno... No, pero es un dato, Ricardo, que es importante también tenerlo... Para recalcarle a la juventud a los chicos. Y sobre todo, viste, sí el mensaje, un poco yo estaba pensando, que es una referencia que me han dado, que este chico a esa hora de la mañana iba al trabajo, viste, y no iba ligero, no iba ligero. Lo que implica que, bueno, digamos, desterrar por ahí algunos pensamientos, prejuicios que de golpe puede haber, capaz que iba borracho, que como muchas veces ocurre, ¿no? Cuidado, cuidado que por ahí se nos escapó un chico, una vida joven de 18 años, en este caso con estas características. Prestemos atención, Ricardo, si por ahí no hay corresponsabilidades de quienes tendrían que tener medianamente iluminado el lugar para que estas cosas no ocurran. Porque yo digo, si el chico, es cierto que transitaba en estas condiciones y no lo vio, no lo ve vos, no lo veo yo, por ahí no lo ve nadie. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de vida, ¿no?